Maestra, yo le pido por favor que saque a la señora, ya lleva aquí más de una hora, y si la estoy grabando, lleva más de una hora ahí y no quiere salir. Y la señora no puede permanecer en la oficina del subdirector. Por favor, retírela. Retírela. Pues el apoyo está aquí, entonces, este, así que, pues, nosotros, este, estaramos afuera. Porque si no lo hace, maestra, si no lo hace, es mandarle un mensaje a los papás de que pueden venir y seguir haciendo esto contra los maestros. Pues que nosotros tenemos que, la atención maestra de nosotros, nuestra función es ofrecerte servicio médico para que te valoren, pero si te quedas va a ser bajo tu responsabilidad. Saliendo al Ministerio Público, entonces voy al listo. La atención maestra va a ser bajo su responsabilidad. Nuestra amiga, son esas recetas de llevarte al listo para que la valoren, para que la realice el servicio de ginecología. No perdamos más el tiempo, maestra. Mándela a sacar, por favor. Por favor. Yo sé que usted no quiere responsabilidades, pero también es una responsabilidad tener a esa señora al lado. No, maestra. No, maestra. No, maestra. No, no, no. Yo no quiero que la señora se vaya así como Juan por su casa, como si no hubiera hecho nada. Por eso no quiere salir. Sabe lo que hizo. Sabe perfectamente que ella me golpeó. Y el no hacer nada, maestra, es mandarle mensaje a los demás papás que pueden seguir viniendo a cagarse en el maestro. Y nada les va a pasar. La señora ni siquiera es tutora. Maestra, por favor, entonces usted evítese más problemas y mándela a sacar. No, maestra. Pedirle no. Mándenla a sacar. Usted es la directora. Mándenla a sacar. No pasa nada. Ella no puede levantar un acta porque no es tutor. Está viniendo su acta y la que te pedí también aquí. Sí, la señora no puede levantar ningún acta administrativo aquí porque no es tutor. Maestra, estamos perdiendo el tiempo. Maestra, estamos perdiendo el tiempo. Hasta ahorita se supone que todo está bien. No, no, no.